Buenas tardes amigos y amigas de la esclerosis multitud. Hoy tengo para vosotros un regalo absoluto gracias a que va a compartir este vídeo conmigo mi amiga Zulamit desde... bueno cuéntanoslo tú. Preséntate tú Zulamit mucho mejor. Bueno, yo soy Zulamit Lando, soy psicoterapeuta de cuerpo-mente y coach médico y les estoy hablando a todos, hola a todos, les estoy hablando desde la ciudad de Jerusalén en la Tierra Santa. Madre mía. Y soy mexicana, y soy mexicana. Eso te iba a decir, que no tenías tu acento de ser de Jerusalén. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, hoy tú sabes que es el día internacional de la esclerosis múltiple. ¿Me quieres contar tu experiencia con esta patología? Sí. Cuando yo tenía 27 años, o sea, hace como dos encarnaciones, porque te saco bastantes años, me diagnostiqué... bueno, no, al principio me dio un ataque, un brote horrible donde me quedé totalmente paralizada de acá para abajo. Y este... y era... era el 82, no había... no había resonancia magnética, no había absolutamente nada, en pocas palabras. Y se tardaron 5 años en diagnosticarme. Para los 32 me diagnosticaron. Y este... ya les dije mi... ya les dije mi edad sin querer. A mí me dijeron que esto era progresivo, incurable... Degenerativo. Degenerativo. No se sabía cómo daban, no se sabía por qué daban, no sabían nada, y no ofrecían nada. Y entonces, si no sabían nada y no ofrecían nada, ¿yo por qué les iba a creer? Me tomé los esteroides el mes que me los dieron, me puse pésima con los esteroides. Y dije yo, nunca más. Esta medicina no tiene respuestas para mí. Yo me voy a buscar por otro lado. Y busqué por toda la medicina tradicional y la herbolaria y la brujería, el chamanismo. Todo lo que encontré, lo intenté. Y como sea... Eso en México. En México. Todo eso en México que tenéis bastante cultura de medicina tradicional, vamos a decir. Exactamente. Muchísimas opciones había. Bueno, había opciones que la medicina clásica no tenía. Entonces, así fue como yo empecé. Desde el primer mes dije yo, no me voy a volver a tomar nada de esteroides y me voy a ver qué encuentro. Entonces, parte de lo que encontré fue la psicoterapia basada en el cuerpo, cuerpo-mente. Especialicé en terapia, cuerpo-mente, para tratar a otros. Y eso es lo que tengo más de 30 años haciendo. Trabajando con gente con diferentes enfermedades, tanto físicas como emocionales. No nada más que la psicoterapia. Luego... Sí, perdona. Luego vamos a hablar un poquito más de eso. Pero antes y previamente, sabes que a mí me gusta la historia y el tema. ¿Tú qué haces en Jerusalén? Cuéntanos qué haces en Jerusalén. Porque una mujer con esclerosis múltiple que vive en México y nos está hablando de Jerusalén, ¿qué haces allí? Porque no queda cerca. No, no queda cerca, queda muy lejos. Y la historia es muy interesante y compleja. Luego, entonces, el primer año que estuve acá, que estuve en crisis porque, Dios mío, ¿qué hice? Dejé mi vida, dejé mi casa, dejé mi trabajo, dejé todo. Y me vine a vivir acá con un hombre. Me casé con un hombre que conocí por el internet. En el 97, cuando el internet estaba en pañales, no había chats, no había nada de eso, que hoy mucha gente se ha conocido con internet y se ha casado y todo. En esas épocas no era nada. La gente, mi mamá me decía, pero tú estás loca, te vas a envolver con una gente que igual es un asesino, no sabes nada de él. Y no sabía nada de él. Tengo casada con él, 22 años casi, 23 años. Fíjate, fíjate. Y así fue como llegué aquí. Soy terapeuta, o sea, veo pacientes, trabajo con grupos de cáncer, en este caso, en este momento. Trabajo en un hospital por acá cerca. Y eso es lo que hago, me dedico a este. Y soy autora. Una novela que cuenta esta historia de amor, que se las recomiendo, se llama Amor arroba desierto, porque es una novela que está escrita en correos electrónicos. Ya, ya, ya. Y es mi historia de amor con el marido que tengo. Ajá. Y mi llegada acá y la crisis de haber llegado a este mundo que no tiene nada que ver con el mío. No tenía nada que ver con el mío. Y además de, perdona, su lado. Y además ya diagnosticada, con ese incertidumbre. Súper diagnosticada. Súper diagnosticada. Ya es más, ya no tenía ni síntomas para entonces. Sí tuve un par de ataques después. Les digo ataques a los otros. Como ataques de alguien. Vale. Y tú llegas y estás, o sea, decides irte allí, conoces a este hombre, os gustáis, os tal, os enamoráis, y te quedas ya a vivir con todo esto. Más o menos. Nos conocimos, me vine para acá, lo conocí, nos gustamos, nos comprometimos, nos decidimos casar. Me regresé para México para cerrar mis procesos, mi trabajo. Trabajaba yo en una casa de ancianos allá y tenía también pacientes particulares. Cerré mis procesos, cerré mi casa, dije adiós. Nos casamos allá y nos venimos. Y aquí nos volvimos a casar. Pero bueno, o sea que él se fue a México contigo en aquella oportunidad. No, se fue conmigo un poquito después a ayudarme a cerrar mi casa. Y vivía yo en un bosque, Jairo, vivía en el bosque. Y me vine a vivir acá al desierto. El caso es que llegué aquí sin síntomas, sin síntomas ya, a pesar de que he tenido algunos otros brotes, pero menores. Brotes chiquitos jamás como los primeros años. Y yo no sé cómo te fue a ti. A mí me dijeron esto no se quita, a eso nada más se va a poner cada vez peor. Cada vez te vas a distrofiar más. Te vas a ir deteriorando, sí. Te vas a ir deteriorando. Y yo la verdad es que por todo el trabajo que hice a partir de este aprendizaje de terapia cuerpo-mente, yo fui como espaciando los ataques, los brotes. Me daban cada vez más lejos. Me daban cada vez menos fuertes. Empecé a entender qué puedo hacer para que mis síntomas sean menos horribles. A través de cómo pienso, a través de lo que hago, de mi actitud, de cómo cómo, de cómo me hablo a mí misma. Interesante. Todo esto, yo sé que tú lo has explicado en algún sitio por escrito, un poco todo este proceso. La cosa del libro, sí. También dije que yo tengo tres libros. El otro libro, que lo tengo recién traducido al español, se llama ¿Y ahora qué? A vivir bien con una enfermedad crónica, pero en realidad es a vivir bien, punto, con lo que sea que te pase. Y es un libro, es un libro que cuenta mi historia con la esquerosis múltiple, sí, pero cuenta también todo lo que he aprendido a través de los años, a través de muchísimo estudio sobre la conexión cuerpo-mente y cómo afectamos el cuerpo a través de lo que pensamos y sentimos. Entonces, eso es un aprendizaje que tengo ahí en ese libro. Y además tiene un montón de tips. La tercera parte son tips para ayudarte a sanar, que son tips de cuerpo-mente para que quien lo lee pueda aplicarlo a sí mismo. Técnicas cuerpo-mente para relajar el sistema nervioso y poder sanar. Poder sanar de lo que sea. Y nos cuentas porque yo, como sabes, ya casi le tengo terminado el libro y a mí hay algo que me entusiasma y es cómo le tienes organizado, digamos. Vas contando, vas tal, y luego al final de cada capítulo, tienes la opción de picar un link y, bueno. O sea, la tercera parte de cada capítulo es en donde vienen los tips para ayudarte a sanar. Yo te explico un tip de cuerpo-mente, pero como a todos nos cuesta trabajo leer, te lo explico también en un video. Te pongo un enlace. Si lo estás leyendo en formato digital, le das clic al enlace y te da un video, ya sea mío, explicándote el tip que te estoy enseñando o también de algún experto en la ciencia que habla de manera diferente de la enfermedad o de las enfermedades de la salud en el cuerpo, que nos educa de otra manera a cómo pensar alrededor del placebo, por ejemplo, del efecto placebo, de cómo la mente sana el cuerpo. Y al revés, también. Y también hay audios. O sea, hay, tú te pones tus audífonos y escuchas un audio, por ejemplo, de visualización creativa, de meditación. Tiene un montón de tips prácticos. Es un manual, una guía para cómo hacerle para sanar. Tengas lo que tengas. A mí me gusta mucho este planteamiento. Este planteamiento que abre mucho la mente y nos dice que, además de lo que nos tienen dicho o lo que nos dicen de medicina tradicional, o sea, de la medicina general que tenemos en nuestras relaciones, que además de eso tenemos otras posibilidades de, bueno, de abrir nuestras, pues eso, nuestras expectativas nostrales y lo que habíamos hablado en otra ocasión de tener otras esperanzas, ¿no? Claro, la esperanza. Que vayan más allá, claro, que, perdona, que vayan más allá de esto que te dicen, no, esto es degenerativo, esto, bla, 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 todo esto, todo malo, malísimo, ¿no? Entonces la profecía parece que se va cumpliendo en nuestros cuerpos, a no ser que nosotros hagamos algo, y yo creo que es lo que tú iba a decir, nos enseñas, pero no es exactamente eso, sino nos enseñas el camino, digamos, para abrir un poco la mente y ver otras posibilidades. Y a mí eso es lo que más me gusta, porque yo sí que soy de esas personas que creo que la mente es el motor principal de todo nuestro cuerpo, independientemente de diagnósticos, por supuesto, ¿no? Pero esto, esto a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención. Sé que además del tema del libro, de la lectura, ¿tú tenías intención de hacer un grupo? Entonces, el grupo del que estábamos hablando, yo quiero ofrecerle a toda la gente que nos escucha ahorita y a toda la gente que me escucha a mí en mis propios videos, cosas, yo quiero ofrecer un grupo en el que, en línea, a través de este mismo programa, que estamos tú y yo ahora utilizando para esta entrevista, encontrarnos en trabajo de grupo, leamos el libro juntos para informarnos, hagamos preguntas juntos, y como sea escuchar la pregunta del otro y escuchar la vivencia del otro, a mí me amplía mi perspectiva, como otra gente está lidiando con sus síntomas, me amplía mi propia perspectiva de cómo puedo yo tal vez también sanar, sanar en el sentido correcto de la palabra, para tener más serenidad ante la enfermedad. Pero bueno, bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado tanto como a mí, ha sido un placer, muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido, todas estas oportunidades que se nos brindan, y a vosotros, pues nada, suscribiros si os ha gustado, contactad con esta mujer si tenéis interés en estas cosas que cuentan, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!